bueno familia que tal como están aquí estamos con la jocotera de la noche pues resulta que por aquí tenemos esencia de jocote salsa de jocote y todo lo que tenga que ver con jocote masa de jocote vamos a pasar para acá para ver ahí está te hicimos en el molino yo me hice chiquita que bien cómoda en otros países no me he fijado que las cocinas de leña están así en el suelo y tienen un banquito para cocinar yo hice para cocinar yo no pudiera quizás así no yo no puede ser te quemaras el pelo a la ropa tal vez es falta de costumbre ya cuando algo tiene uno algo y pues se tiene que acostumbrar aquí le voy con la otra masa si pero tantía no voy a dejar vale mire como es que va a dar un molinillo molinillo voy a echar la salsa ve otra masa ya terminó bueno pero comentenme por allí que es lo que están haciendo picando jocote porque vamos a hacer pupusas de jocote por primera vez primera vez pupusas de jocote si por primera vez las vamos a probar bueno y como son pupusas de jocote lo que tienen allí son jocotes lo que están picando son jocotes después le vamos a revolver el queso o sea que este va a ir revuelto en el quesquillo y que le van a echar ahí nada más cebolla vamos a picar un poquito de cebolla y el jocote y el jocote y el jocote y vamos a probar como está de sal de salita y si no le vamos a echar un poquito de sal o un poquito de consomé para mí que lo sazonara con consomé pero no se va no se lo sale no sé o por mi mejor el quesquillo y el jocote bueno como esto es un experimento social y el que no le guste pues o no lo guste que no se lo coma una vez le hemos probado dice el papi van a hacer comida así las pupusas de jim y van a estar buenos pues el jocote pues le dicen jajaja se le fue el dos no le vamos a dar una una que la pere de jocote yo creí que con todas y semillas le iban a echar no no vamos a probar pero no veo mucha bien quedada y las comemos no dicen ay que tal si no les gusta no son así de jocote dicen dicen que es igual a el de lo rojo el de mango ayote el de ayote dicen que así viene entonces hay que sazonarlo con consomé y vayanmele esto no me gusta a usted le gusta el ayote ay el rojo que me encanta y no mira que que aquel día me comí las enchiladas de mango bien si que soy grata porque no grabaste eso lo último de mango como a mi el rojo que no me gusta digamos así como usted hubiera puesto usted se hubiera puesto a grabar a grabar sola para ver que era como estaba no porque había terminado el video cuando yo iba a comer porque yo iba a comer hasta después que terminamos de hacer todo mire pues no la regó no porque dicen que el repollo la pone bien vejiga ah de verdad no que no casi no me gusta el repollo ah bueno pero así así este así como para el curtir bueno yo digo que y cuando la pasamos otra vez cuando hagamos enchiladas cuando haga mango hoy que estamos aquí en la casa cocinando cocinando y no salga de casa este podemos hacer empanadas enchiladas yo creo que enchiladas el vecino tiene vende plata pero enchiladas se pueden hacer de unas cositas que venden ya unas bolsitas con tortillitas no rapiditas no no unas que son directamente para enchiladas unas tostadas ajá muy duras no para los vientos usted traje me lo voy a quebrar me lo voy a quebrar que ni tengo ya no pero 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 no que se ponen a cocinar primero esas cositas si es que se pasan a aceite pero de las que trajo perdían no esas no esas son este ajá bueno pues entonces por aquí continuamos con este video y la semilla le echamos sal y limón sal y chile en la cosa y vámonos a comer bueno la que ha hecho aire tal vez les deja yo no si porque hay unas que ven bien pelonas si es las que yo hago y hay más pero pero quizás suficiente no solo eso porque a mí no a mí no me vayan a dar yo ya te ya les digo no porque yo todo lo que es algo ácido siempre lo tengo ya no va a quedar ácido con grano eso hago en la boca y que no voy a pedir que no va a quedar ácido a vos te gustan a mí no me gustan y dice igual es dice ah dice ah a ver a ver no no es tan ácido bueno ya vamos a ver que bonita su luz mami así piquetera si esta tía blanca ya prendiendo mami no no tiene nada de mal esta bien bonita me gusta esta bonita esta bien bonita ponesela con una falda blanca blanca pero no tengo falda blanca bueno aquí vamos a miren ahorita estamos en este que no salgas de casa aunque a Jocote vamos a comer no pues quédate en casa no salgas de casa quédate en casa lo mismo quédate en casa y cocina con nosotros o si no mejor aparte y no lo vas a a escurrir no porque el queso está espérate este este es quédate en casa y cocina con orgullo salvadoreño y comer en casa ah y este es para llevar bueno comer el famiglion como Kali no le crees que no le va a gustar saca bien así ya está bueno vean que sí ari que bonita se ve tu blusa ari ve si todo está viendo bonito ari que bonita está lo hecho se ve no de verdad mirá blanquito composa de sandía no ve mirá porque sí el corazón se ve bien amarillito si supieran que ya está todo espintadito jejejeje no de verdad se ve bien bonito puro pecho de puro pecho paludo jejeje no hombre puro pecho de como se llama leopardo es verdad ajá ajá vaya así se ve se fue el flash no lo alcancé a agarrar pero igual se ve bonito el video yo no sé de quién era pero agarré si va que el jalapeño se ve cuando se hay alguien la rebollida si el bentequeado casi como le echan el queso no mantienen solo y la masa se huele no mija no pero habían echado otro poquito de elote echaste ajá la dejé así porque ustedes la tanteen vamos a hacer delgadita no te voy a ayudar porque yo no puedo delgadita no como qué no ahí como ustedes quieran no a mí no me quedan me quedan pero no tan delgadita chiquita no me quedan no me quedan ni eliente no me quedan como cinco o unas ocho hay dos si vos sola las vas a echar echame unas veinte porque vos es demasiado como que es moneda de un dólar de un dólar ajá eso es lo que yo le digo y yo con dos ataranzos a mi viejito tío apuera échate también mami para que lo llenemos porque hecha solo la área y Dios uno no va a terminar luego dos no van a alcanzar tres ya no queda picado está va vamos a ver por aquí no por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí un plato pacho blanquita un plato pacho blanquiz bueno pues ahí estamos viendo miren que fácil que fácil fácil por ahí están ahí se hace bonita la área miren ahí el queso le revolvió el el así de que aquí estamos querida familia y para eso nos vamos a ver en un próximo video bendiciones a todos